Nació alrededor del año 1525 y murió en 1609, probablemente en Poznan. A los 30 años fue llamado para ocupar el cargo de Rabino de Nikolsburg. En Moravia, posición que mantuvo cerca de 20 años. Sin embargo, su mayor fama la adquirió luego como jefe espiritual de la comunidad judía de Praga. Allí estableció la gran academia talmúdica, la yeshiva llamada Klaus. El Maharal de Praga, abreviatura de Moreino Arrableufe, con la que se lo conoce, adquirió también gran renombre entre los no judíos. Adquirió fama por sus insignes conocimientos seculares de matemáticas, astrología y otras ciencias. Un gran cabalista, fue un gran amigo de astrónomos. Por ejemplo, el astrónomo Taicho Brehe y Johannes Kepler, era un profundo conocedor de la Kabbalah. Pues en ellas, se ponen de manifiesto los secretos de la creación divina, que utilizó muchos senderos ocultos de Dios. Al Maharal se le atribuían, con razón, poderes especiales. Lo llamaban el Hacedor de Milagros. La historia más famosa es la del golem, atestiguada por el monumento erigido en Praga, que demuestra que se trató de algo más que de una simple leyenda popular. El golem era un muñeco que hizo él de arcilla, de las proporciones de un hombre, al quien el Maharal le dio vida, haciendo uso de un sagrado nombre de Dios, el Zéfera Yetzirá, el libro de la formación. A través del golem, el Maharal evitó el derramamiento de sangre judía inocente, a causa de calumnias infundadas sobre los ritos judíos. Años más tarde, una estatua titulada El Gran Drapiu Leibu, obra de un famoso escultor checoslovaco, fue erigida frente a la nueva alcaldía de Praga, como homenaje y tributo a tan ilustre personalidad. No pensamos en el Maharal como el creador del golem solamente, sino como el gigante que trajo mucha luz para los estudiantes de la Torah y fue fuente de inspiración y fe a través de sus escrituras, su musar. La Vishneus Alman de Niyadi, por ejemplo, de Havad, fue del movimiento Havad, de un descendiente directo por vía paterna del Maharal de Praga. El Maharal de Praga hizo ese golem. ¿Para qué? Para proteger al pueblo de Israel. Lo mandaba a misiones en las cuales no quería poner riesgo vidas humanas, para averiguar, para informar, para interceder. Y si lo atacaban, atacaban un pedazo de arcilla. Eso dio a pie después que muchos judíos, Hollywood, mucho antes, Drácula y Frankenstein, salieron de estas cosas, del Maharal. No es que fantasía, sino de la realidad. Se hizo películas de una manera fantástica. Baruj Hashem Leolamba, todo es posible con la Torah.